Caras de preocupación presenciamos este martes en el plantel de los astros de Houston porque el señor a mi lado Jordan Álvarez el cubano tuvo que abandonar el juego en el quinto episodio que fue lo que ocurrió cuando estará de vuelta Jordan Álvarez una de las principales figuras en ese plantel de los astros de Houston la principal figura en este 2022. El mejor cubano en todas las grandes líneas en esta campaña porque abandonó el juego cuando regresará tienes que ver este video completo porque hablaremos de la última lesión de Jordan Álvarez hablaremos del pito Abreu que será gente libre después de esta temporada el pito Abreu cuánto está bateando nueve años con los medias blancas de Chicago. Esta pudiera ser la temporada con menos honrones sin embargo una campaña muy buena ya les voy a hablar del pito si se va si se queda en los medias blancas el que también será gente libre el también inicialista cubano Julie Gurriel en una posición diferente a la del pito Abreu el primera base de los astros de Houston. Hay varios inicialistas que serán agentes libres después de que culmine esta campaña del 2022 incluyendo a los dos cubanos que mencionaba el pito Abreu y al Julie Gurriel. ¿Quiénes son los otros? ¿Qué pasará con el Julie? ¿Qué pasará con el pito? Tienes que ver este video completo. Yo quiero que usted salga bien informado. Agradeciéndoles a todos por estar y por suscribirse y por ser parte de esta familia mi familia que es tu familia la del café deportivo de Beto por seguir pasando la voz y por contarle a sus amigos. Si al final usted queda complacido regálame un like suscríbase si no lo ha hecho y active la campana y de paso invitándolos a que nos acompañen como siempre hoy y todos los días de lunes a viernes en TUDN Radio en el programa de béisbol desde el diamante. Ahí estoy una hora completa junto a Luis Quiñones. TUDN Radio de costa a costa en los Estados Unidos. Ahí esperamos su participación. Abrimos líneas. Llame hoy. Sé que en Miami es en la 1140. Revise ahí en su ciudad cuál es TUDN Radio en el día. Pero bueno, ¿por dónde vamos a comenzar? Vamos a comenzar por Jordan Álvarez. ¿Qué pasó con Jordan Álvarez? Porque hablaba de preocupación en los rostros de los peloteros de los astros de Houston, en el rostro de Dusty Baker, el manager. Bueno, resulta que en el primer turno al bate conecta a Heath para la banda contraria burlándose del shift. Llegó a primera, pero llegó a primera con dificultades, cojeando. Y es que se torció el tobillo izquierdo. Él permaneció en el juego, después vino a batear nuevamente y se ponchó y abandonó el juego en el quinto capítulo. Por esa lesión en el tobillo izquierdo. Resulta que le hicieron pruebas a Jordan Álvarez y dieron negativas. Lo que se espera es que esté por fuera un par de juegos y que esté listo para el final de la temporada regular y listo también, por supuesto, cuando arranque la post temporada. Porque es una de las piezas importantes de ese conjunto de los astros de Houston. El mejor cubano en toda la campaña 2022 en grandes ligas. Y eso es sin discusión. Los números que ha puesto Jordan Álvarez son números muy, pero muy buenos. Ya, por ejemplo, tiene más honrones conectados en esta campaña 2022 que lo que conectó el año anterior. El año anterior conectó 33 su máxima cantidad en su joven carrera. Bueno, ya en esta campaña tiene un total de 37 exactamente 37, pero no solamente estamos hablando del departamento de honrones. También las impulsadas, un total de 96 está a 8 de igualar la 104 que remolcó la pasada campaña. También un promedio por encima de 300, 304. Un OPS formidable, señores. 1,021. Producto de los 407 de OVP y el slowing percentage de 614. Temporada redonda para Jordan Álvarez. Lo necesita el conjunto de los astros de Houston. Este muchacho que está en su cuarta temporada, ganador del novato del año en el 2019 y solamente 25 años. No por gusto le hicieron esa extensión que va hasta el 2028. Una extensión de seis temporadas del 23 al 28 por 115 millones de dólares. Así que estaremos pendientes de Jordan Álvarez y de su evolución de esas molestias que presenta en el tobillo izquierdo. Pero bueno, el otro tema que habíamos adelantado, lo de los agentes libres. Los dos inicialistas cubanos, el de los medias blancas de Chicago y el de los astros de Houston. La temporada del Pito Abreu ha sido fantástica. Va segundo en imparables, dentro de los primeros también en cuanto a promedio al bate. A pesar que sí, la producción de jorrones no ha sido la misma que en sus campañas anteriores. Pero cuando nos ponemos a analizar en su totalidad, la temporada del veterano de 35 años es muy buena. El Pito Abreu está por encima de 300. 303 es lo que está bateando. Un OPS de 818. Muy bueno. En cuanto a Hits, segundo en la Grandes Ligas, 176. Y estamos hablando que sí, el departamento de jorrones pudiera ser la temporada que termine con menos jorrones. Porque tiene 15. La temporada que menos jorrones conectó fue la recortada, la del 2020, la de 60 juegos. Él los jugó todos. Y en esos 60 juegos, aún así, conectó 19. Sí, este año tiene 15 en total en su carrera, 243 cuadrangulares, batea 291 de promedio, OPS de 860. Los números del señor Pito Abreu son muy buenos. No tendrá problemas para conseguir equipo. No sé si los medias blancas de Chicago lo retendrán. Un equipo que queda de ver. Un equipo que es el favorito para ganar la central de la liga americana. Queda de ver completamente. Y con él, su manager, que dirá adiós, Tony La Russa. Pero, por ejemplo, que siempre lo llamamos los Cuban Sucks, porque hay varios cubanos. Temporada mala para Yasmany Grandal. Temporada mala para Joan Moncada. Luis Robert, otra vez su principal enemigo, han sido las lesiones. Hacíamos un video ayer sobre el Yuli Gurriel. Yuli Gurriel no ha estado en una buena campaña. El también veterano inicialista cubano que será agente libre después de este año. Con 38 años de edad. Yo decía en ese video, que se lo estoy dejando sobre el Yuli aquí arriba. Revíselo. Que si tiene una buena post-temporada. Que si es una de las piezas importantes en la post-temporada para los astros de Houston. Si es protagonista. La gente olvidará lo que ocurrió en la campaña regular. Seguramente. También toda su carrera. Los siete años con los astros de Houston. Pero sí. Más posibilidades de un contrato. Tiene hoy el señor José Dariel Abreu. Que el Yuli Gurriel. Pero no serán los únicos inicialistas que estarán en la agencia libre. Después de culminada esta campaña. Hay varios. Y varios. De peso. Por supuesto. Carlos Santana. El veterano dominicano Carlos Santana. 37 años. Será uno de los que estará en la agencia libre. Después de culminada esta campaña. Brandon Belt. De 35 años. También. Será uno de ellos. Por ejemplo. También Trey Mancini. De 31 años. Otro de los inicialistas. Que será agente libre. Josh Belt. De 30 años de edad. Con los nacionales. Y los padres. Ha estado por debajo de lo que nos tiene acostumbrados. Será otro. De los agentes libres inicialistas. Al culminar. Esta temporada. Del 2022. Habrá que esperar un poco más. La temporada está en su recta final. Esto ahora es que se pone bueno. Y después arranca lo mejor. Los playoffs y la serie mundial. Que viviremos. En tu DN radio. Ya es hora. Que te pongas con tu DN radio. Desde tu ciudad. Porque vamos de costa a costa. Para todos los Estados Unidos. Los espero a las 5. Junto a Luis Quiñones. En Miami. Sé que es en la 1140 M. Revise ahí en su ciudad. Porque vale la pena. Si usted es uno de esos. Que le gusta el béisbol. Ahora los voy a leer a todos. Los voy a atender a todos. ¿Qué pasará? Con el Pito Abreu. Y con el Yuli Gurriel. Cuando se acabe la temporada. Y sean agentes libres. Se quedará uno en los Medias Blancas de Chicago. Y el otro en los Astros de Houston. ¿Qué pasará? ¿Y Jordan Álvarez qué? Vengan para acá. Para hablar de deportes. Hay que ver deportes. No le queda otra. ¿Y Jordan Álvarez qué? ¡Gracias!